...el Movimiento Popular Neuquino. Nos escuchamos. Vamos, vamos. Chicos, chicos. Pará, pará. Vamos a acomodarnos. ¿Dónde? Acá. Acá, pará, pará. Vamos acá. Bueno, decíamos que se complicó un poquito la votación. Sí, habían muchas boletas y, bueno, había que tomarse el tiempo, pero aparte quería ver el tema aleatorio, cómo funcionaba. Sí, también por eso me tomé mi tiempo. Bueno, ¿con qué expectativas esta jornada rolando como candidato? Lo estamos viviendo con gloria como una jornada... Una jornada cívica... Una jornada cívica importante y estamos... Una jornada cívica en la cual lo estamos viviendo con mucha alegría. Son 40 años de una democracia que no debemos olvidarnos, que nos costó mucho conseguir. Así que es una jornada histórica de festejo de la democracia. Hasta ayer lo viví como un candidato, hoy lo vivo como un dirigente, pero fundamentalmente como un ciudadano que disfruta la posibilidad de elegir y que la gente elija. Rolo, ¿cómo se ve a las 8 y media de la noche? Cuidado, perdón, cuidado, cuidado el micrófono. Le pido por favor cuidado el micrófono. ¿Cómo se ve a las 8 y media de la noche? Me veo siendo exactamente la misma persona acá, ¿no? Eso es importante. Nosotros somos conscientes que en las elecciones puede existir generalmente un resultado binario, ¿no? Y eso ya está en manos de la ciudadanía, pero lo vivimos con mucha tranquilidad, con gloria, porque lo hemos dado todo, hemos hecho todo lo que nos han dejado hacer y le hemos difundido todo lo que nos han dejado difundir de nuestra propuesta política. Su trayectoria política se ha formado en el movimiento popular en el Quío, fue ni más ni menos que vicegobernador en el primer periodo de Omar Gutiérrez. ¿Por qué esta decisión de formar otras fuerzas políticas con otra propuesta? Nosotros desde el año 2000, desde antes de asumir de vicegobernador, desde el año 2015, que ya con la lista azul se ha ido, nos hemos ido separando en cuanto a la metodología de trabajo y muchas otras cosas, ¿no? Por eso fuimos a una elección en un hecho inédito, creo yo, en la República Argentina, que un vicegobernador enfrenta a un gobernador...